El dirigente del Partido Comunista de China, Zhou Yongkang, se reunió este martes en Beijing con una delegación del Partido de los Trabajadores de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por Moon Kyung-Dok, miembro suplente del buro político y secretario del Comité Central del Partido Gobernante de la República Popular Democrática de Corea. El martes, Zhou recordó su reciente visita a la República Popular Democrática de Corea y expresó sus deseos de que ambas partes profundicen los intercambios y la cooperación. También informó a Moon sobre la quinta sesión plenaria del 17º Comité Central del Partido Comunista de China y el plan quinquenal, destacando que China espera trabajar junto a la República Popular Democrática de Corea en la construcción nacional, con el objetivo de servir mejor a los pueblos de ambos países. Moon, quien es a su vez secretario en jefe del Comité de la Ciudad de Pingyang del Partido de Trabajadores de Corea, señaló que los miembros de su delegación han sido testigos y se han sentido alentados por la determinación del pueblo chino en pos del desarrollo del país. También indicó que los líderes de la República Popular Democrática de Corea estudiarán y aprenderán las exitosas experiencias de China y se esforzarán por el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones. CCTV Internacional ¡Gracias! ¡Gracias!